Buenas tardes, amigas y amigos de El Mexiquense, hoy periódico de la identidad estatal. Estamos en una transmisión del programa Ciudad de Catepec al aire, que gracias a la generosidad de Juan Manuel Padrón Lara y El Mexiquense, estamos transmitiendo como parte de un acuerdo para intentar contribuir a mejorar la calidad del debate público en Catepec. Ya saben que entre los dimes y diretes de la muy precaria clase política y social de dirigentes que tenemos en Catepec, los chismes, la violencia imperante, de pronto la agenda pública se pierde y se confunde. La agenda de Catepec es una de las más importantes y diversas del país, y por eso esta intención de ponerle contenido a esa agenda para que nos concentremos en lo que importa, en lo que deja. Y hagamos a un lado la superficialidad, la frivolidad que ha distinguido en los últimos años el ambiente político y social de Catepec. Estamos pues en esa contribución y esta semana que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, hemos decidido dedicar este programa a un debate básicamente, diría yo, esencial. Se trata de definir cuáles son los temas, los asuntos, las inquietudes que las mujeres de Catepec tienen para con el ámbito de gobierno federal. Hay que precisar que hay tres órdenes de gobierno en esta república, uno es el ámbito federal, el otro es el estatal y el otro el municipal. Esta vez coincide el Día de la Mujer con el reciente inicio de las campañas presidenciales y con esta característica tan importante para el país de que las principales postoras a la candidatura y a la presidencia de la república son mujeres, todo augura que será mujer la próxima presidenta de la república. Es importante que el municipio más habitado del país pueda ser capaz de colocar sus temas en esa agenda de la nueva, de la próxima presidencia de la república. Y hoy queremos dedicar este programa a intentar consensar, conocer, difundir algunos de los principales temas que las mujeres de Catepec colocarían en la mesa del próximo gobierno de la república. Seguramente tiene que ver con pendientes del actual gobierno, con pendientes históricos de los anteriores gobiernos federales, pero también tiene que ver con aspiraciones, necesidades, sueños e ideales de toda la comunidad y que siempre son mejor expresados en la perspectiva de las mujeres. Así es que hoy tenemos tres invitadas que pueden aportar desde sus enfoques distintos una radiografía, un diagnóstico, una relación de los asuntos más importantes que las mujeres querrían colocar en la agenda de quien gane la presidencia de la república. Quiero presentarles primero a un activista social de tradición, líder histórica en la izquierda mexiquense, en la izquierda de Catepec, luchadora social desde antes de la época de las organizaciones comunitarias. Eres fundadora de la URSE, pero antes de eso tú ya traías varias luchas en la zona de Tulpetlac. Se trata de doña Margarita Isabel López Solano. Un aplauso para Margarita Isabel López Solano. Saluda al público y preséntate. Claro, pues muy buenas tardes a todos los ciudadanos de Catepenses. Y bueno, en especial un abrazo fraterno y mi solidaridad con todas las mujeres de nuestro municipio. Y esperemos que la próxima presidenta de nuestro país acoja nuestras inquietudes. Y agradezco la gran invitación que nos hace hoy el ingeniero José Luis Gutiérrez Cureño. Muy buenas tardes a todos. Gracias Margarita, muchas gracias. Se encuentra con nosotros quien se ha caracterizado por la defensa de todos los derechos para todas las personas. Particularmente en la defensa del derecho a la alimentación, el derecho a la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y el derecho al agua. Doña Elsa Arroyo, la licenciada Elsa Arroyo, presidenta de Mujeres, Democracia y Ciudadanía. Y además la defensora del agua, como le decimos. ¿Cómo estás Elsa Arroyo? Un aplauso a Elsa Arroyo. Hola a todo el auditorio. Gracias por la invitación, ingeniero. Pues el día de hoy me encuentro muy contenta de estar aquí con estas dos grandes compañeras que luchan, viven y padecen este municipio de Catepec. Y pues gracias por la invitación, aquí vamos a estar. Gracias Elsa. Y tenemos también la presencia de una mujer que ha desarrollado una lucha interesante en el tema de la prevención de la violencia de género. Ella ofrece y atiende a través de sus servicios jurídicos la asistencia, los primeros auxilios a mujeres violentadas y en general a la ciudadanía que defiende sus derechos. Se trata de Sonia Itzel Gutiérrez Solvera, presidenta de la Asociación Civil Defensoras Populares de Catepec. Bienvenida, licenciada. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio del mexiquense y pues feliz y contenta por seguir compartiendo con mujeres de ejemplo y ejemplares para la lucha de la erradicación de la violencia. Vamos a darle a este programa mucho dinamismo. Lo primero que le quiero plantear a mis invitadas es que se imaginen que están frente a la doctora Claudia Sheinbaum o si quieren para que los priamistas no se enojen con la señora Xochitl Galvez. Entonces, ¿qué le plantearían así que les dijera vamos a hacer una política pública y supongan que les dicen solo una? ¿Cuál sería la que le propondrían a esa presidenta de la república como la principal que las mujeres requieren en el Catepec? Sonia Itzel. Pues principalmente que tenga la amplitud y la visión para seguir trabajando con las organizaciones civiles que somos parte fundamental para estar en suelo, en campo y sabemos realmente cuáles son las necesidades porque si pensamos con el privilegio de algunas personas que tienen el poder, seguimos siendo obsoletos en el cambio. ¿La alianza con la sociedad civil es algo que ha desdeñado la actual administración federal? ¿De esas condiciones para que Claudia Sheinbaum le entre a ese tema de una alianza con la sociedad civil en el tema de género? Pues sí, si se sigue en el alineamiento quizás se tiene que valorar cuál es realmente la importancia para poder tomarnos en cuenta. Y yo creo que desde ahí, teniendo buenos colegas que la aconsejen, yo creo que sí puede haber una amplitud. Muy bien, muchas gracias Itzel. Y tú Elsa, ¿qué le dirías así con tanta experiencia? Oye Claudia o Xochitl, hay que hacer esto primero que nada. Sí, bueno, yo lo que le pediría a ambas candidatas es que se comprometan con la agenda de la igualdad de género, ¿no? Y la agenda de la igualdad de género plantea varios aspectos que son fundamentales a atender. Uno de ellos, muy importante, es el tema de los cuidados, ¿no? Nos gustaría que se construyera el Sistema Nacional de Cuidados, que se aprobara y que se etiquetaran recursos para poder impulsar este sistema a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal. Y bueno, otra demanda de la agenda de la igualdad, pues es empleo para las mujeres, igualmente remunerado que los hombres. En México, los hombres ganan 28 pesos más que las mujeres, ¿no? Y otro aspecto de la agenda de la igualdad, pues es el tema de la violencia en contra de las mujeres, que es una agenda pendiente a nivel nacional, pero también a nivel estatal y sobre todo municipal, ¿no? Catepec ha sido uno de los municipios con altos índices de violencia de género. Tenemos dos alertas de violencia de género, una por feminicidio y otra por desaparición de mujeres y niñas. Y en el ámbito estatal, de cada 100 mujeres, 54 han sido víctimas de violencia, ¿no? Entonces, sí, ese sería mi aspecto, no quiero monopolizar la palabra, pero sí que se comprometan con la agenda de la igualdad, ¿no? Creo que las mujeres... Igualdad y sistema de cuidados. El sistema de cuidados está incluido en la agenda de la igualdad. Ok. Dice la Secretaría de Hacienda, que está trabajando en el tema desde esta administración, pero que un sistema nacional de cuidados cuesta cerca de ocho puntos del PIB, lo mismo que la UNESCO le propone a los países que destinen de su presupuesto a educación. ¿Es financiable, es sostenible que un país invierta tanto en un sistema de cuidados, Elsa? Sí, si se está comprometido con erradicar las brechas de desigualdad que vivimos las mujeres, ¿no? Las mujeres dedicamos ocho horas más de nuestro tiempo al día a realizar estas tareas de cuidado. Y además algo muy importante es que en los núcleos familiares es donde se reproduce y produce la fuerza de mano de obra que necesita el sistema para seguir operando, ¿no? Las mujeres estamos subsidiando parte de ese dinero que necesita, de ese presupuesto que necesita el sistema para seguir funcionando, ¿no? El trabajo de cuidados y de que realizamos las mujeres en los hogares equivale al 28% del PIB, ¿no? Por eso cuando se habla de legislar para que el trabajo doméstico sea reconocido justo como lo que es un trabajo, estamos hablando de que es un dardo directo al corazón del capitalismo, porque el capitalismo se sostiene sobre trabajo no pagado, ¿no? Y es este trabajo que hacemos las mujeres en las familias para reproducir y producir la mano de obra que están sosteniendo este sistema económico. Sería un acto de justicia social. Es un acto de justicia social. Pero al mismo tiempo repercutiría en la productividad del sistema, porque cuando liberas de responsabilidad, bueno, no de responsabilidades, liberas tiempo a la mujer, esta es más posible que se involucren actividades de desarrollo personal, económico y comunitario. Muy bien, buenos temas los que están aportando nuestras compañeras. Y vamos a preguntarle a Margarita Solana, ¿qué le diría a la Presidenta de la República? Bueno, pues algo que a mí me ha preocupado mucho, en primera es que la atención a las mujeres en cuestión de la violencia, porque en mis andales he comprobado de que la desintegración familiar también se basa en la violencia que a veces las parejas ejercen contra las mujeres, ¿no? Y de ahí empieza a haber un desprendimiento de lo que es el afecto, el respeto al padre, de los hijos, porque ven cómo atacan a su madre, ¿no? Y si algo deja media y deja lacerado a un niño, es el ver que su madre sufra esa violencia. Y lo otro, yo coincido mucho con las compañeras, que hay muchas cosas todavía que trabajar y que ojalá quien llegue a la presidencia no sea letra muerta, ¿no? Porque sí, a la hora de hacer proyectos para el bienestar de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes, pues todos vierten su lluvia de ideas, pero nosotros las que luchamos por nuestros ideales ya no queremos que sean letra muerta, queremos que de veras se apliquen y que las derramas económicas desde el federal, estatal y municipal realmente aterricen en la situación tan compleja y tan, yo diría que hasta peligrosa, porque de ahí se ha desprendido que tantos chicos caigan en manos maquiavélicas de la delincuencia. Margarita estuvo como colaboradora del Instituto de la Mujer en Ecatepec. ¿Recuerdas esos años maravillosos del 2006-2009? Claro, claro. Estuviste colaborando en la conducción de ese instituto. ¿Podrías recordar algunos aspectos que te hayan parecido dignos de destacar o de rescatar para el momento actual de Ecatepec? Sí, son varios. Número uno, algo que tocaba la compañera del empleo. Muchas mujeres siguen siendo explotadas. Actualmente, aunque nuestro gobierno actual se ha enfocado y se ha preocupado porque ya no hay esos contratos nada más de dos, tres meses y las mujeres pues tengan un trabajo estable, que les dé certidumbre, que no tengan que estar estresadas de que porque ya se me va a acabar el contrato en dos semanas o qué sé yo, qué le voy a llevar a mis hijos, qué voy a hacer. Yo diría, José Luis, que algo que yo recuerdo mucho de su gobierno y que fuimos parte de eso fue los proyectos productivos para las mujeres, las ferias de mujeres emprendedoras, que a mí me encantaban porque yo veía lo feliz que estaban las mujeres ahí, viniendo lo que ellas producían con sus manos. Y el otro, el que haya usted hecho el albergue, creo que yo, es algo inédito, creo que fue algo inédito en ese momento, el albergue para las mujeres violentadas en Ciudad Portema. Muy bien, eso es digno de destacar porque además creo que después de esa administración, ese albergue quedó inactivo y hasta la fecha sigue inactivo. Fue la primera administración que tuvo albergues para víctimas de violencia que gracias al trabajo de Margarita y otras compañeras le permitían a las mujeres violentadas optar por la decisión de salir de casa, si fuera su decisión, y estar tres meses en el albergue con el apoyo de un sueldo mínimo y la manutención de la familia en condiciones dignas. Eso sirvió, fue útil, tuvo, ya vendrá otro momento para que analicemos los resultados de esa política, pero sin duda alguna que significaba un respiro para las mujeres que vivían en violencia. Así es, así es. Y eso es lo que tú le aportarías a la próxima presidenta de la República para Ecatepec, que cese la violencia. Exactamente, porque eso es fundamental, desde todo, desde el punto que quieran verlo, ¿no? Vital parar la violencia, porque además en un contexto tan violento como es el de nuestra ciudad, pues hay un ensañamiento contra los más débiles, que son las mujeres y los niños. Vamos a pasar a otra parte donde me gustaría conocer un poco de su diagnóstico. Digo, al expresar en términos generales los temas que ustedes han planteado, pues quiere decir que tienen un diagnóstico, ¿verdad? Quizás si exploramos los aspectos principales de su diagnóstico, podamos encontrar alguna serie de temas relevantes que se le pudieran plantear a las ahora candidatas y luego presidenta de la República como acciones específicas en Ecatepec que pudiera realizar el gobierno federal, ¿no? Porque de pronto el gobierno federal siento que con el asunto de las dos alertas de género y destinar tres pesos para financiar acciones de esas alertas, creen que ya cumplieron con atender el problema y no es así, porque no hay una evaluación permanente y sistemática de qué resultados se están obteniendo y cómo está la situación de las mujeres. La verdad es que esas alertas de género ni han disminuido la violencia ni han parado los feminicidios. Entonces, quiere decir que el asunto es mucho más grande y que los feminicidios y la violencia solo son la punta de un iceberg que parece ser muy profundo debajo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué otros elementos aportarías de diagnóstico, estimada Elsa? Bueno, siguiendo con la agenda de la igualdad, yo creo que un tema relevante e importante para las mujeres es el acceso a nuestros derechos sexuales y reproductivos y que tiene que ver con nuestro acceso a decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Yo creo que también es un tema que está pendiente en la agenda y que está ligado a esto de decidir sobre nuestro cuerpo. Otro tema pendiente también de la agenda de la igualdad es el de la participación política de las mujeres para que podamos acceder a estos puestos de elección popular porque regularmente a las mujeres se las ponen de candidatas para cubrir las cuotas de género en municipios donde no van a ganar. Se sabe que no van a ganar y entonces el partido o los partidos dicen pues hay que poner ahí a fulanita al fin que no se va a ganar, ¿no? Entonces yo creo que esos aspectos más el tema de cuidados más el tema de la violencia son temas importantes que debe de contemplar quien hoy quiera gobernar este hermoso y gran país como lo es México, ¿no? Entonces yo creo que es tema de cuidados, acceso a nuestros derechos sexuales y reproductivos, la renovación del sistema de justicia porque muchas de las mujeres que se presentan ante los ministerios públicos a presentar una demanda por violencia pues hay un grado alto de impunidad, de demandas abandonadas, la mujer llega a los ministerios públicos y denuncia que está sufriendo violencia y le dicen regrese dentro de dos meses, ¿no? Entonces sí se debe de revisar también el sistema de justicia en México para que justo la justicia sea pronta, expedita y ¿qué más eso? Pronta, expedita y bueno. Y el real, ¿no? Oye Elsa, regresando un poquito al tema de los derechos reproductivos, ¿tendrás algún dato o algún comentario sobre la cantidad de personas que por la práctica de abortos mal realizados están pereciendo en el Estado de México, en el KTP? No, no tengo el dato, creo que oficialmente no hay datos al respecto, pero lo que sí sabemos es que cerca de 72 mil mujeres desde que se aprobó en la Ciudad de México la ley sobre la interrupción legal del embarazo han ido a abortar a la Ciudad de México porque en la Ciudad de México es legal practicarse un aborto, ¿no? Entonces esto habla de que en el Estado de México urge que se legisle al respecto porque el aborto es una cuestión de justicia social, pero también es un tema de salud pública. Abortos clandestinos o mal practicados le generan al Estado también un costo porque esas mujeres que tuvieron un aborto mal practicado llegan a los sistemas de salud a demandar servicios y eso también representa un costo para el Estado que sería mucho más barato si las mujeres pueden ir libremente, quien así lo decida, a practicarse un aborto a cualquier clínica y las repercusiones en su salud y en su persona sean menos costosas económicamente para ellas, pero también para el Estado. Estaba leyendo que las principales razones de quien recurra a esa acción tiene que ver con el contexto socioeconómico de las mujeres y por otro lado que tiene también que ver con embarazos no planeados que es la parte que más afecta a las jóvenes en Ecatepec y en el Estado de México. ¿Qué debería hacer? ¿Hay algo que pudiera hacer el gobierno federal para ayudar en esa materia? Pues primero hacer una campaña de prevención del embarazo adolescente durante los dos sexenios paitanistas que vivimos las tasas de embarazo adolescente subieron mucho y colocó a México en el primer lugar a nivel mundial de embarazo adolescente y eso tiene que ver con que en estos periodos de gobierno se abandonó la distribución de preservativos, la orientación o la educación sexual en las escuelas, en las clínicas, etcétera, etcétera. Con la pandemia nosotras nos enteramos que se le dio prioridad a la distribución de gel, de cubrebocas, las vacunas, etcétera, y se dejó de lado la inversión en preservativos en las clínicas del Seguro Social o del Sistema de Salud Nacional Nosotras que hacemos campañas para la prevención del cáncer cérvico-uterino a través de la aplicación del Papa Nicolau en alianza con Reina Madre que es una clínica muy grande que nos brinda el servicio de Papa Nicolau gratuito nos encontramos que muchas mujeres dejaron de practicarse los Papa Nicolau porque cuando llegaban a las clínicas les decían que la prioridad era atender la pandemia y esta detención oportuna del cáncer cérvico-uterino pues también va a representar un costo para el Estado mexicano atender a esas mujeres a las cuales no se les pudo detectar a tiempo esta problemática entonces yo creo que va desde la educación invertir para que las mujeres en cualquier clínica que se presenten se puedan practicar su Papa Nicolau legislar como ya lo decíamos sobre la interrupción legal del embarazo hacer estas campañas en las escuelas de la prevención del embarazo adolescente entre más rápido una persona recibe información sobre sus derechos sexuales y reproductivos vamos a ir atrasando el inicio de su vida sexual activa y eso va a tener un impacto en los embarazos adolescentes excelente tema, muy bien planteado por Elsa Arroyo Margarita Isabel, en tu diagnóstico y en esa experiencia que tuviste en el gobierno nos decías el tema económico sí es vital es vital para que las mujeres como comentaba la compañera y estoy de acuerdo de que les paguen un sueldo digno y aparte porque las mujeres, con todo respeto yo soy respetuosa de los varones pues las mujeres somos más comprometidas cumplimos más con el trabajo y yo creo que esas son cualidades que también deben los patrones considerar y otras veces pues también la tristeza que nos da de que luego a veces los patrones acosan a las mujeres la falta de respeto el acoso sexual en el trabajo sigue siendo un tema delicado en el KTP o está por desaparecer porque nadie habla de eso bueno, es que, bueno, aquí, es que, híjole, volvemos a caer en la cuestión de la impartición de justicia si voy yo, Margarita Isabel, a quejarme que mi patrón me metió la mano por ahí no llegó ¿no? yo me acuerdo una vez que llevé a una chica que sufría maltrato no de golpes sino psicológico y económico ¿no? el esposo la traía, como decimos aquí coloquialmente en nuestro país la traía finta, ¿no? y la llevó a que levante una denuncia y me dice y era mujer, ¿eh? la MP me dice que no trae golpes, no trae maltrato le dije, es que el maltrato no nomás son golpes, ¿no? entonces, ¿a qué voy yo? no hay, no hay este una fiscalía creo que por ahí, no sé quién de los gobernadores hizo una fiscalía pero creo que es un elefante blanco y bueno no hay esa, este, atención ¿no? ni siquiera hay un comité interdisciplinario que las pasen con una trabajadora social o con una psicóloga para ver cuál, cuál, qué es lo que le está este, agobiando a esa mujer, ¿no? hay una violencia institucional una revictimización que le llaman los especialistas, ¿verdad? pero entonces el marco de violencia que nos has planteado no solo tiene que ver con la vida en pareja tiene que ver con la vida en sociedad sí, claro acoso laboral violencia económica decía Elsa les pagan menos a las mujeres que a los hombres contratan a menos mujeres que hombres para tareas en donde las mujeres podrían desempeñarse perfectamente y no sé si pueda me permita abundar un poco respecto a lo que la compañera hablaba de la cuestión de prevención fíjense que también fue un gran éxito y bueno yo me considero que fui parte de ello porque tuvimos en el Instituto de la Mujer el Departamento de Equidad y Género y en ese departamento había los talleres de prevención del embarazo que incluso tuvimos los bebés no sé si usted se recuerde sí, me acuerdo que los compramos de esa adquisición de los bebés y se llevaba esos talleres a las escuelas y fue un augurio porque después de cargar a los bebés de práctica cargué a mi primera nietecita fíjense porque Luis Ángel se embarcó y ya lo hizo abuelo pues mira es que él no fue a las clases no fue a las clases del Instituto de la Mujer pero fue mucho éxito incluso fíjense que me atrevo a decir que hubo un un descenso un descenso de embarazos de adolescentes y eso yo creo que todo eso pues se puede retomar tal vez ya no compró a los bebés pero los bebés que se les daban a las niñas para que vieran o que se los llevaban pero había un contexto mayor las chicas además tenían opción a la cultura así es a participar en el deporte había becas con una instrucción que ustedes dieron de que las becas fueran más para mujeres que para hombres bueno pues nosotros era nuestra sí no saben que la toda el Instituto de la Mujer se hizo un super equipazo que lamentablemente pues luego ya no le dieron jugada pero era un super equipo creo que fue el primer instituto de la mujer tan integralmente constituido y ahí sí podemos todas las mujeres que participamos ahí pues podernos van gloriar de eso y algo que a mí me preocupa de sobremanera en su gobierno se constituyó la clínica de displace no es cierto allá en el río en la florida en la florida azteca diario diario sacaba creo que eso le tocaba al departamento de equidad de género diario salía un camión con más de 40 mujeres diario de diferentes comunidades a la clínica de displace diario 40 mujeres se hacían su examen de colposcopía papá nicolau y mastografía y creo que se quedó ahí un mastógrafo nuevo este desgraciadamente tres años este ingeniero no alcanza para medio mitigar las necesidades de un municipio si 20 años no es nada dice el tango tres años menos así es y algo que me gustó y eso sí lo acojo muy bien que la doctora Claudia Sheinbaum en una entrevista que le hicieron en youtube los periodistas los periodistas se hacen muy presencia no es un poco a ver la verdad debe ser muy importante las necesidades respeto a nuestra la verdad la verdad es eso que usted está haciendo esta pregunta con su entrevista creo que es muy importante con las redes sociales las benditas redes sociales es que llega ahora sí aterrizar con la ciudad de Aní y yo ahí se comprometió la doctora y me gustó de qué analizar si un gobierno municipal puede volverse a relegir el alcalde que quede y eso es bueno porque en tres años nosotros no nos alcanzó traíamos muchas inquietudes y queríamos hacer muchas cosas pero también comprendíamos que su gobierno tenía otras cosas que cubrir pero yo creo que todas las mujeres que coincidimos con la lucha de la igualdad de género sin trastocar los derechos de los jóvenes sino simplemente queremos que se nos dé el trato igual digno y yo creo que podemos hacer eco con el próximo gobierno federal muy bien Margarita muchas gracias Itzel coméntanos de tus datos tu diagnóstico el trabajo que haces cuáles serían los aspectos más importantes a destacar de la agenda de las mujeres en Ecatepec pues quiero resaltar dos puntos muy importantes que han comentado las compañeras que es respecto al sistema judicial a nuestra justicia aquí en el Estado de México no está siendo bien evaluada porque justamente como nos dicen el poco presupuesto que se les da a ellos para mitigar y solventar la situación de la violencia en el Estado de México es obsoleto yo lo veo a la semana atiendo a más de 15 chicas por violencia o familiares de feminicidio y que quizás es totalmente mala forma en cómo las atienden si yo llego sin decir soy de tal asociación civil nos siguen tratando de la manera más precaria posible eso creo que es un parteaguas donde también se tiene que echar un ojo ahí ya sea la gobernadora Delfina y en su momento Xochitl o Claudia Sheinbaum hagan un buen trabajo judicial respecto a la violencia y los centros de justicia para las mujeres a nivel nacional porque finalmente en Oaxaca en Chiapas en Veracruz nos marcan a nosotros por medio de nuestras redes sociales para poderlas asesorar porque realmente no tienen un equipo de trabajo bien específico en esos municipios o en esos estados para poder llevar a cabo el asesoramiento adecuado a las mujeres que son víctimas de violencia entiendo que algunos estados aún seguimos con el machismo a tope y pues obviamente hasta los mismos institutos los mismos institutos los mismos centros de justicia cometen este error de la violencia institucional es totalmente ahí inadmisible ya seguir permitiendo esta situación porque por mucho que a lo mejor lleguemos a acuerdos para un mejor trato hacia nuestras víctimas con los centros de justicia siguen tratándolas mal porque ahorita si nos dicen ah si ya la atendimos y dentro de 15 días regresa la víctima es que me canceló el psicólogo es que me canceló el trabajador social entonces pues no hay una buena mancuerna de trabajo escuchaba por ahí a otra gran líder que decía y a lo mejor si se justifica un poco que las que están al frente o al mando de los centros de justicia también sufren violencia porque por mucho que ellas quisieran llevar a cabo las denuncias pertinentes de manera adecuada no pueden porque hay un patrón hay un patriarcado arriba de ella donde le dicen no lo hagas no esto no aquello y pues obviamente si si lo creo porque justamente me he topado con estas prácticas con policías de investigación que fulanito ya es su amigo y pues obviamente cómo vamos a poner al amigo se siguen tapando este tipo de actos y obviamente siguen salvaguardando más los derechos de un agresor a los de la víctima aquí creo que más bien debe de haber una o sea deben de haber una equidad en ambas partes para que pueda tener una buena atención una víctima yo sigo viendo a la alza a más no poder si en septiembre vi un poco menos en diciembre ya está se oye mal se ve mal que a lo mejor yo defensora de los derechos de las mujeres y de todo ser humano lo exprese así pero en diciembre los agresores tratan bonito a las víctimas o las víctimas acceden a a quedar bien con el agresor con tal de cumplir con esta esta bonita navidad este bonito año nuevo que los reyes o lo que sea con tal de que los hijos estén bien llega febrero y otra vez estamos llenos en el centro de justicia creo que más bien ahí hay que realizar un estudio más a profundidad con respecto al poco presupuesto que se le ha otorgado a a la erradicación de la violencia y pues ojalá haya un cambio ojalá la próxima presidenta de federal sea más empática que este actual gobierno con respecto a la violencia que sufrimos las mujeres que simplemente por el hecho de ser mujer seguimos siendo violentadas de todas formas hasta en los mismos trabajos por mucho que a lo mejor estemos en un grupo de puras mujeres la jefa no puede cumplir con apoyar y ser empática con sus subordinadas porque obviamente arriba le están poniendo el pie entonces empatía y simplemente echar un vistazo otra vez a las leyes y a todos los centros de justicia que hay muy bien pues nada nada alentador el panorama verdad y por supuesto que ahora que quedará todo indica una mujer de presidenta de México las expectativas de que se atiendan estos desavios van a crecer muchísimo y por lo tanto de no lograrse pues también puede haber una gran desilusión así es que el dilema por venir para la próxima administración federal muy probablemente encabezada por una mujer será un gran desafío quisiera entonces empezar a hacer un resumen y pensar no hay suficiente inversión para prevenir la violencia y promover los derechos de la mujer a la igualdad ni para una cosa ni para otra está invirtiendo el Estado y luego la situación la superestructura de atención del Estado ante los las situaciones adversas como la violencia la pobreza la ignorancia en la que caen las mujeres que además cuando revisamos las tablas de pobreza sabemos que la mayor cantidad de personas pobres son mujeres entonces el Estado ni previene ni contiene hay una crisis de fondo en la atención de las mujeres que pueden hacer las propias mujeres que acciones realizan si es que ya están realizándose algunas que permitan colocar el tema en la agenda pública y sobre todo procurar soluciones que pudieran ser retomadas por el gobierno federal los estatales y los municipales tú que que podrías en la mesa Margarita bueno primero a lo mejor es como un reclamo pero algo que yo creo que muchas mujeres coincidimos es que no ha habido una empatía de muchas compañeras o diputadas que han estado en caos una falta de de llamado hacia las mujeres ahora hemos tenido la oportunidad de que algunas mujeres han llegado a algunos escalos pero no hay esa empatía y otras lo agarran como un escaparate para estar ahí nomás como aparentando que están muy preocupadas pero no ha habido un trabajo a ras de tierra que vengan y convoquen a ver compañeras yo quiero que nos activemos hoy tengo esta oportunidad de estar en un curul y pues voy a llevar sus inquietudes y vamos a trabajar de la mano tiene su razón las representantes en los últimos seis años de Catepec en el Congreso Federal fueron puras mujeres así es y bueno a no ser que haya ido a estar en otro en otro planeta pero yo nunca escuché una convocatoria de una representante popular que nos llamara a hacer una mesa de trabajo y nosotros que hemos andado en campo que andamos en campo podríamos ser de mucha utilidad para que se hagan políticas que realmente ya sabemos que a veces no alcanza el tiempo pero tenemos que tomar la iniciativa y es muy triste que pues muchas mujeres pasaron sin dolor y sin pena en esos curules se desperdició exactamente y lo digo abiertamente porque es algo que nosotros yo que caminé en buenas luchas y en buenas marchas sin hacer ningún destrozo nosotros íbamos con nuestros cartelones bueno a usted le consta que siempre luché porque las mujeres tuviéramos voz y voto y que fuéramos estuviéramos al mismo nivel de los varones lo peor es que usan la condición de género de ser mujeres para decir me toca no hicieron nada por las mujeres pero reivindican su condición de mujer para decir que les toca no pongo nombres es de muchas de muchas de muchas de todas todas yo no escuché que alguien nos convocara y eso es muy triste y muy lamentable ojalá que las que lleguen a estar en esa representación popular ahora sin siquiera volquen a ver qué es lo que sucede y regresen por lo menos a su distrito a trabajar Margarita eso es una exigencia de su servidor perfecto y están listas tú y tus camaradas las mujeres que conoces en el territorio como para constituir un congreso un movimiento de mujeres de Catepec que luche por estas causas este usted me conoce es decir inquieta en eso ¿por qué? porque pues tengo hijas tengo nietas y yo sé que si nosotros todavía las que tenemos ese espíritu combativo no hacemos algo pues las generaciones que vienen atrás hacen muy lamentable hay que luchar hay que luchar hay que luchar organizarse y luchar y qué bueno que hay un puñado de mujeres que coinciden que tenemos que ir de la mano para lograr objetivos claros para las mujeres pues es muy importante porque imagínate un nuevo gobierno municipal que tenga que corregir todos los desórdenes y omisiones que ha cometido el actual y los puristas que le precedieron sería conveniente que le entregara toda la política de género a la sociedad organizada y para que nos apuremos más pronto a resolver los problemas porque yo siempre he dicho las mujeres somos los pilares de la familia y somos pilares de la sociedad sin duda alguna Margarita me consta que así es en el Catepec Insel ¿tú qué opinas? o más bien ¿qué están haciendo? ya nos adelantaste algo tú atiendes 20 personas a la semana en situaciones de violencia ¿hay algo más que pueda hacer la sociedad civil? pues sí hemos buscado trabajar con el municipio a través de que ellos tienen más personal y poder llegar a dar este tipo de informaciones de prevención de violencia y ha sido pues negada nosotros desde la asociación civil pues lo que tenemos en mente es siempre seguir dando pues la información adecuada de cómo denunciar cómo llegar y bajo qué argumentos poder hacer nuestra denuncia porque pues muchas veces queremos denunciar por acoso y no nos lo quieren estipular porque no hubo tocamientos no hubo ciertas situaciones que en la ley no las especifica y obviamente otras tantas quedan a un lado ¿no? no puedes denunciar por hostigamiento del patrón porque pues no el hostigamiento no se maneja como un delito sexual o de agresión de violencia de género entonces hay muchas cosas y muchos elementos que nosotras como asociación civil tenemos que seguirle dando más amplitud y dárselas a la gente a las mujeres que aunque ahorita no estén sufriendo violencia siempre llega una conocida o hasta una misma pues con estos datos nadie está exenta nadie está exento sea hombre sea mujer todos estamos en la misma sintonía de que pues en cualquier momento podemos sufrir violencia y lo que nos queda es pues llevar a cabo las jornadas seguir llevando jornadas aunque no sean de mucha organización pero sí seguir unas jornadas cibernéticas quizás para poder seguir dando a conocer cómo denunciar cómo prevenirla y en qué momento sigo estando de acuerdo que tenemos que atender la parte de la psicología el trabajo emocional como mujeres desde niñas ¿no? porque obviamente si tenemos una psicología o no sabemos controlar nuestras emociones siempre vamos a ser codependientes a estar al lado de un hombre y no saber cómo denunciarlo y obviamente tener que cambiar todo el entorno entonces creo que lo básico es dar a conocer obviamente las líneas de emergencia a lo mejor nosotros trabajamos con varios psicólogos que en algunas ocasiones dan los servicios gratuitos y hemos tenido mucho éxito y en base a esos psicólogos ya es cuando pasan a mí para poder denunciar es una es más bien el primer contacto a víctimas de violencia de género eso es más bien lo que tenemos que empezar a difundir y que la gente conozca sus derechos también las mujeres conozcan hasta dónde podemos permitir y no permitir eso es todo ¿qué hacer con los agresores? yo creo que no todos los casos son de dolo no pero también vuelvo a lo mismo el manejo de las emociones desde casa desde la escuela desde kinder o primaria tenemos que empezarlo a hacer la distinción a conocerlo y más bien para poderlos llevar a cabo a que ellos tengan una mejor educación emocional porque obviamente si crezco con un papá machista pues obviamente que mi hijo va a replicar las formas con su pareja o quizás con la mamá más grande ¿no? o sea realmente yo creo que aquí es la atención psicológica como educación principal en todas las escuelas y con los agresores pues obviamente canalizarlos porque pues si bien o mal la instalación social luego ni les sirve ya salen de la casa y vienen a cumplir su meta su objetivo matar a la víctima a la que dejaron viva ¿no? o sea realmente hay que hacer el análisis realmente que se esté impartiendo como institutos municipales o los estatales para poder apoyar a la sociedad en general para la reconstrucción emocional o sea realmente esto es de emociones y siempre lo hemos sabido la psicología de eso trata entonces creo que todos como abogados si vamos a atender este tipo de casos pues también tenemos que tener los conocimientos básicos para poder atender a una víctima porque pues muchas veces varios compañeros se van por la lana y realmente un asunto de violencia de género para un abogado es muy bien cobrado bueno pues que malo que se preste para el lucro exacerbado ¿verdad? pero ahí lo tienen otro gran desafío es la atención emocional no solo de las mujeres porque el tema de la violencia y la desigualdad hacia las mujeres no es un tema de mujeres es un tema de hombres porque es el que genera la desigualdad ya hablaremos y quizá más adelante valga la pena hablar del tema del patriarcado que es todo un debate con esta supuesta izquierda que no acepta la existencia del patriarcado y ahora con el Miley y con el otro que están prohibiendo el lenguaje de género y estas cosas padrón Lara cuestionando que si se debe hacer el EYE o no el EYE en fin es toda una resistencia del patriarcado a este tema de la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres ¿ustedes que están haciendo Elsa? bueno nosotras para empezar vamos a salir a marchar estamos organizando la marcha del 8 de marzo invitamos a todas las personas que nos están viendo a que participen en esta marcha el 8 de marzo que es día viernes a las 12 del día vamos a salir del puente de fierro y vamos a marchar hacia el centro de justicia de las mujeres para después bajar al municipio y ahí hacer un meeting eso es lo que estamos haciendo ahorita organizar hay presidenta por primera vez hay una presidenta municipal en Ecatepec aunque es interina vale es la presidenta será muy interesante ver como las reciben si esperemos que nos reciban porque bueno y que no solamente nos reciban que realmente hagan eco de nuestras demandas en los años anteriores nos han recibido pero no ha pasado nada y tampoco ahora tenemos mucha esperanza de que vaya a pasar algo pero con respecto a esto que estábamos hablando a mí me gustaría hacer algunas precisiones como por ejemplo que las feministas somos constructoras de paz la violencia no viene de las feministas nosotras respetamos la lucha de todas las mujeres y de las mujeres que se deciden por la acción directa conocemos que la situación de violencia que vivimos las mujeres sobre todo las mujeres más jóvenes que son las que recurren a la acción directa pues es porque les antecede toda una ola de violencia y que ahora con un ascenso del feminismo pues la tolerancia la tolerancia a la violencia por parte de las mujeres es menor y yo creo que ese es un avance antes nosotras podríamos ir en la calle y los hombres nos podían piropear incluso manosear y nosotras quedábamos como en shock ¿no? ahora si un hombre se atreve a hacer eso no faltará quien le ponga una madriza si se encuentra a una de estas mujeres jóvenes y empoderadas ¿no? entonces puntualizar las feministas somos constructoras de paz este nosotras estamos organizando en el territorio esta marcha que por cierto una de las demandas es agua por la red el agua está vinculada a todo el tema de cuidados que nos toca a las mujeres por nuestra condición de género necesitamos agua para lavar para hacer la comida para hacer la limpieza de la gente la limpieza de la casa para cuidar enfermos para cuidar niños el agua está ligada a nuestra condición de género el día de ayer un periodista me hacía una entrevista y él no comprendía por qué una de nuestras demandas es agua por la red ¿no? y de hecho él dice yo cuando vi que decía agua por la red yo le dije voy a entrevistar a estas mujeres ¿por qué? ¿por qué agua por la red? ¿no? y entonces a pesar de que yo le comentaba el agua que se necesita para poder desarrollar estas labores de cuidado él me preguntaba ¿y por qué agua por la red? ¿no? y se lo volví a explicar y él ¿pero por qué agua? ¿no? y aquí entro a otro punto de la agenda de la igualdad que tiene que ver con la pobreza usted ya bien lo decía las mujeres somos las más pobres ¿sí? las mujeres y las niñas en Ecatepec el agua es muy cara en este proceso de privatización y de captura política en Ecatepec se pagan de 18 mil a 25 mil pesos anuales por comprar pipas de agua entonces si las mujeres somos las más pobres este y las cifras así lo indican imagínense lo que representa para una mujer comprar agua para desempeñar todas estas labores que están condicionadas a nuestra condición de género ¿no? entonces ahí incluyo otro tema de la agenda de la igualdad que tiene que ver con la erradicación de la pobreza ¿no? entonces eso es lo que estamos haciendo entre otras cosas estamos próximas a iniciar una intervención territorial que le hemos titulado las brigadas violeta y que esperamos va a tener un impacto muy positivo en los territorios donde las vamos a implementar entre otras cosas gracias Elsa Margarita pues pues bueno yo lo yo lo que creo que este es ya este algo que debemos de actuar inmediatamente en primera como la cuestión de la pobreza ¿no? y también ver la cuestión de cómo se pueden ayudar a las mujeres con el empleo y el autoempleo porque pues la economía no está tan mal en nuestro país porque realmente no estamos como en otros países pero todavía falta algo más que hacer ¿no? y lo otro en cuestión de de justicia la justicia este que tiene que tener las mujeres ya no podemos estar con que hay feminicidios desaparecidas y pues ya no más hacen las carpetas y las carpetas están ahí empolvándose porque no hay un un equipo comprometido del poder judicial y esto lo digo a nivel estatal porque las fiscalías no están dando los resultados y si hay mucha gente ahí trabajando pues que hagan su trabajo que sean sensibles al dolor de las familias de estas de las víctimas muy bien Margarita vamos a entrar a la parte final del programa ya nos pasamos un poquito de tiempo pero quiero comentarles que algunas personas pues están enviando saludos Estefany Cedillo Emida Morales Alejandra Carrillo Alejandro Vázquez nos dice que manda un saludo a los compañeros del panel Alejandra Carrillo dice que es un buen tema que ojalá se escuche en la presidencia de la república José Reyes dice que apoya a los abogados en sus luchas Palomo Mensajero dice que Margarita Isabel bueno te saluda Margarita Isabel que es muy importante tus comentarios Irka Yalil dice que hay que eliminar la práctica del matrimonio infantil y empoderar a las niñas no me acuerdo pero parece que ya se aprobó la prohibición del matrimonio para menores de 18 años ahora habrá que adaptar las leyes estatales y también las municipales Juanita Ayala manda un saludo Alejandro Alvarado también Ursen Ecatepec dice que la experiencia que ustedes muestran es buena para el buen gobierno Marilu Gutiérrez de Fuentes de Aragón este manda saludos Juanita Ayala dice que el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la construcción de un mundo justo y equitativo un poco lo que decías las activistas como constructoras de paz Brice manda saludos Fabiola García Mora saluda también desde la Colosio Olga Fabiola dice que qué bonito ver a Mayitos Chavo Ralex saludos dice Juanita Ayala que el 8 de marzo es una celebración para ratificar el compromiso de la igualdad de género y luchar contra la discriminación enhorabuena para ustedes tres Reginalda Castro nos saluda Salvador Ala también Irka Yalil dice que la propuesta de Claudia es instaurar un programa nacional de aburrugadas mujeres en los ministerios públicos en coordinación con las fiscalías locales Claudia Martínez Cairo dice que si ya trabajo aquí pues no no trabajo aquí porque el padrón no nos paga pero contribuyo desde este programa para exponer los temas de la opinión pública dotarlos de contenido ya que si quiere pagar padrón nada tendríamos que meter publicidad en el programa y ya me lo han propuesto pero todavía no ya será después de las elecciones pero y luego y si me toca ser presidente que voy a hacer a trabajar ya no voy a hacer el programa a trabajar mi programa como el que hacía su tarde haga su mañanera en lugar de hacer mañanera haga su bueno se acuerdan que Chávez hacía su programa de hola aló como era aló Venezuela algo así verdad bueno no tengo que decir de Chávez porque luego la oposición va a decir que quiero convertir a Catepec en Venezuela por cierto esta semana este mes de marzo van a seguir haciendo encuestas los de Morena si tocan a tu puerta ya sabes la respuesta es el momento de ganarle a los grupos a las tribus no hay tres opciones solo hay dos o que sigan las tribus las mafias del poder en las diputaciones y en el ayuntamiento o que el pueblo logre cambiar la ruta de Morena en Catepec por favor si les preguntan por redes por teléfono tocando su puerta ya lo saben el pueblo y la experiencia es la respuesta no se les olvide no se les olvide vamos a continuar Jessica Gabriela saluda a los activistas Nelly Maravilla les mando saludos si la ubican de las Adelitas del Distrito 11 tú también eres Adelita dice que me acuerzo con el equipo con varias compañeras así es que estoy rodeado de Adelitas y feministas Baby Moxa saludo Nelly Maravilla Blanca también reafirma la lucha dice que va a venir a la manifestación si no se hagan señoras porque luego no más quieren que los demás luchen y ustedes no bueno pues esos son los saludos que tenemos quisiera pedirle primero agradecer a nuestras invitadas su presencia y pedirles que se respiran de esta audiencia y de este programa con un mensaje final adelante pues reiterando la invitación a este viernes 8 de marzo a las 12 en punto en Puente de Fierro para seguir manifestando todas nuestras este pues nuestras demandas necesidades para poder seguir creciendo hacer crecer el municipio y nuestros derechos aquí mismo como contactar a mujeres a tu asociación de defensoras populares bueno en nuestras redes sociales en facebook estamos como defensoras y defensores populares por ECATFEC o igual en mi página personal son Itzel Gutiérrez Solvera este con mucho gusto yo las atiendo gracias gracias si te quieres capacitar como abogado en atención de casos de violencia de género y prevención y primeros auxilios Itzel es la adecuada ahí se los encargo Elsa por favor pues yo me despido este invitándolas a que vayan a la marcha el camino aún es largo perdón se habla de que estamos a 500 años de lograr la igualdad pero bueno tenemos que seguir luchando y yo creo que es positivo que el día de hoy una mujer pueda encabezar el gobierno federal en México porque eso va a instalar una imagen en las mujeres que hoy son niñas de que se puede llegar a esos espacios entonces yo creo muy positivo que la nueva que quien gobierne México sea una mujer y pues las esperamos el viernes a las 12 a la marcha como les digo el camino es largo y hay que seguir luchando pueden ir hombres si pueden ir hombres pero ellos este marchan hasta la retaguardia y este les pedimos que no entren a los contingentes separatistas este ni donde van las mujeres víctimas y sus familiares y donde van mujeres que deciden luchar salir a protestar con sus hijos entonces si, si pueden pero van hasta la retaguardia muy bien ahí hay que participar compañeros y compañeras Margarita tu mensaje final bueno pues antes que nada agradecer principalmente a todos los ciudadanos que nos escuchan y que nos dieron este sus oídos en esta conferencia o con usted pero vuelvo a recalcar las mujeres tenemos que alzar la voz aquí no es de complacencias compañeras y esto le hago un llamado a todas las mujeres que muchas veces ven de lado la situación y el dolor de otras mujeres debemos ser solidarias y debemos sacar la casta y levantar nuestra voz levantar la cabeza y exigir exigir nuestros derechos y exigir que se pongan a trabajar instituciones diputadas y le hacemos un fraterno y respetuoso llamada nuestra gobernadora que yo estoy segura que escuchará nuestro nuestras propuestas en su momento cuando se las hagamos llegar muchas gracias les agradezco esta oportunidad y no olviden que el 8 de marzo va a estar Claudia Sheinbaum en Edomex va a estar en Tultitla quienes puedan asistir hay que ir y a invitarla a Ecatepec proponerle que atienda la agenda de género hay muchos temas que aquí se han expuesto y será muy bueno que la doctora Sheinbaum retome de la comunidad de la sociedad de estas líderes lideresas pues locales que están activas enfrentando los desafíos que el Estado no ha podido resolver que las escuche las atienda y las incorpore con sus temas sus agendas y sus personas en este desafío que es de todos lograr una sociedad en paz con igualdad de derechos y sin violencia hacia las mujeres de eso se trata de vivir mejor y que nuestra civilización recupere todo el potencial que le hemos escenado a las mujeres en estos milenios de patriarcado enfermizo y capitalista pues muchísimas gracias a todos nos vemos en el próximo programa la próxima semana vamos a hablar del sistema de justicia cívica municipal que no ha querido firmar el gobierno de Catepec ni la mayoría de los gobiernos municipales del Estado de México ya verán porque no lo han querido firmar nos vemos pues gracias a todos buenas tardes gracias